Emprendieron un viaje inolvidable. ¿Ya estás lista para conocer el pueblo de Mamita Ayola? ¡Claro que yes! ¡Entonces, allá vamos! ¡Sí! Sin imaginar que la vida las pondría a prueba. ¡El charrón con guerra está fallando! ¡No está siendo muy rápido, tengo miedo! ¡Ponte el cinturón! ¡Fuelo! ¡Papá, cuidado! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, ¿dónde estás? ¡Ayuda, por favor! Tus personajes favoritos regresan en otra emocionante historia. ¡Tengo que ir a buscar a mi papá! ¡Tu papá está muerto! ¡No! ¡Mi papá no está muerto! ¿Dónde estoy? ¡Tengo que encontrar a mi papá! Luz de Esperanza. Desde el lunes 11 de diciembre, inmediatamente después de Al Fondo y Sitio por América. ¡Tengo que ir a buscar a mi papá! 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 CC por Antarctica Films Argentina